Hola locoides, bienvenidos a un vídeo más de traducciones locas. Si en el vídeo anterior nos llevamos las manos a la cabeza con las traducciones de Harry Potter, con las de Marvel nos tendremos que llevar los pies. Estos personajes son mundialmente conocidos y se han hecho series, películas, videojuegos, merchandising... Si es que los tenemos hasta en los calzoncillos. ¡Iremos ya! ¡Quieres verme la telaraña! Cuando valoréis el vídeo, tened en cuenta el esfuerzo que supone reunir toda esta información. Y es que he estado días comparando las traducciones. Aún así, sé que voy a abrir la caja de Pandora. Y seguramente habrá salseo entre españoles y latinoamericanos. De todas formas, ya es hora de que también nos riamos de las traducciones de otros lugares. Por eso, he incluido algunas de otros países. Así que preparaos, porque hoy, en Las locuras de Mogo, abrimos la puerta para descubrir 50 traducciones locas de los personajes de Marvel. El nombre de superhéroe de Tony Stark es Iron Man, que significa hombre de hierro. Pero en Alemania fue traducido como The Razer Neck, que solo significa hierro. De hecho, parece que a Alemania le gusta eso de cortar los nombres, ya que Spider-Man pasó a ser simplemente Dishpaina, que significa la araña. Algo parecido pasó en Hungría con Human Torch, la antorcha humana, que pasó a llamarse Feiklia, o lo que es lo mismo, Antorcha. La mayoría de las veces es mejor no cambiar el nombre original, aunque al menos en estos casos tenían una excusa. Pero si alguien sabe por qué el Thor de Letonia se llamó Tors, que lo ponga en los comentarios. Aunque tampoco entiendo por qué Doctor Strange o Doctor Extraño fue traducido durante una época como Doctor Centella en Latinoamérica. Y es que a veces los traductores se vuelven locos. Vamos a ver. Si Machin Man significa hombre máquina, ¿por qué diablos en España se le tradujo como máquina vital? Sí, sé lo que estáis pensando. Seguramente fue el mismo que se inventó lo de onda vital. Tengo unas pelotas así de gordas. Por cierto, si aún no os habéis enterado, estoy haciendo un sorteo, pero eso os lo cuento luego. Vale, atentos a esto. Los hongkoneses pensaron que el nombre Loki no dejaba claro quién era el malo. Así que lo cambiaron por un nombre más directo. Evil God. Vamos, que le llamaron Dios Malo. Así que supongo que a Voldemort le llamaron Mago Malo. Y a Pennywise Payaso Malo. León Malo. Dios Malo. Ah no, espera, que ese ya está pillado. Bueno, pues le llamaremos simplemente Malo. Brillante. Claro que en eso de inventarse nombres, los franceses son los reyes del baile. Este personaje crea figuras de arcilla con las que controla a las personas como si fueran marionetas. Por eso se llama Puppet Master. O el amo de las marionetas. Pero en Francia fue traducido como Le Maître de Maleficz. El amo de los maleficios. Scarlet Witch o la bruja escarlata pasó a ser Saussure Rouge. La hechicera roja. Que sí, que es lo mismo. Pero ya son ganas de tocar los hue... Black Bolt, rayo negro, fue Fleche Noire. Flecha negra. Y uno de los enemigos de Spider-Man, el duende verde, fue traducido como Le Buffon Verde. Vamos, el bufón verde. ¿Lo veis? Francia es una experta en cambiar nombres. ¿Cómo explicáis sino que a Iceman, el hombre de hielo, le llamaran Iceberg? Eso sí, en Hungría fue mucho peor. Allí se le conoce como Yejenba, o lo que es lo mismo, el repartidor de hielo. Señora, que usted hielo lo vendo barato. Claro que los hispanohablantes tampoco podemos hablar muy alto. Está bien, que empiece la guerra. Durante los 70 y 80, algunas editoriales, como Novaro en México o Vértice en España, traducían al español los cómics de Marvel. El problema es que algunos organismos del gobierno les obligaban a que españolizaran los nombres, ya que no querían referencias a la cultura angloparlante. ¿Cómo ha cambiado la historia, eh? De hecho, hoy en día muchas de estas traducciones se han corregido. Pero no está de más recordarlas. Empecemos por los cuatro fantásticos. El líder del grupo, Reed Richards, fue traducido como Enrique Ricardo en Latinoamérica. Ben Grimm se convirtió en Benito Gris. Susan Storm fue traducida como Susana Sánchez. Y su hermano, Johnny Storm, como Juan Sánchez. Está claro lo que pasó con Peter Parker, ¿no? Peter es Pedro, y Parker se parece a Márquez. Así que durante una época, Peter Parker fue conocido en Latinoamérica como Pedro Márquez. ¿Pedro Márquez quiere por esposa a Mary... digo, a María Juana? ¡Y yo cuando voy a salir en el top! Y es que hay personajes que son realmente difíciles de convertir al español. Por ejemplo, Daredevil. El problema es que este llevaba un traje rojo con 2D en su pecho. La primera de Dare y la segunda de Devil. Así que, ¿cómo encajar las 2D con una traducción correcta al español? Al principio, en Latinoamérica optaron por Diabólico. Y en España, por Dan Defensor. Que sí, que luego lo cambiaron, pero... Dan Defensor, si es que con ese nombre te entran ganas de darle un puñetazo en la cabeza. Claro que también hay traducciones que no tienen justificación ninguna. Galactus es uno de los enemigos de los 4 Fantásticos. Este oscuro personaje consume planetas para calmar su hambre. Por lo que durante una época fue conocido como Alberto el Hambriento. Mmm... sigamos. Deadpool es uno de los personajes más carismáticos de Marvel. Durante un tiempo, el antihéroe se tradujo como masacre tanto en España como en Latinoamérica. Silver Surfer, que significa surfista plateado, fue traducido en España como Estela Plateada. Y en Latinoamérica como Deslizador de Plata. Al menos durante una época. Pero yo cuando voy a salir en el top... Bueno, bueno, ya te haré un hueco. Rose Bones, que significa huesos cruzados, se llamó en Latinoamérica Calavera. Donde también durante un tiempo a The Avengers, los Vengadores, se les llamaron los Invencibles del siglo XX. En inglés, Hulk significa alguien enorme o torpe que reacciona de forma brusca. Así que en España durante una época se le llamó La Masa. Eso sí, en Hong Kong usaron su gran imaginación y le pusieron The Green Giant, el gigante verde. Eh, sí. Este es un dios y es malo. Pues dios malo. Y este es gigante y verde. Pues está claro, ¿no? Desde luego hay traducciones que no tienen pies ni cabeza. Groot pasó a ser gruta en Lituania. Y Rocket Raccoon, que significa cohete mapache, fue traducido por los húngaros como Mordali. Trabuco naranjero. Trabuco el que tengo aquí debajo. Vale, vale, con la traducción de ahora vais a quedaros en shock. El Spider-Man húngaro es Pokenbear. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Yo quiero al Charmandy! Ok, he estado mirando Hipokes Araña y Ember es hombre, pero no me digáis que no suena a chiste. Y es que hay traducciones que dan que pensar que el traductor ha conseguido el título en un kiosco. Si no, ¿cómo se explica que a Doctor Doom se le tradujera en Portugal como Doctor Destino? Luego está el traductor que parece que ha tomado sustancias sospechosas, como el traductor alemán que cambió el nombre de Craven por Membro. Por último, hay un tercer tipo de traductor al que le sudan las pelotas y lo que quiere es irse rápido a casa. Si no, que se lo digan al húngaro que tradujo Star-Lord como Ur-Lord. Ur significa señor y Lord significa señor. Vamos, que le puso señor, señor. ¡Se puede tener menos vergüenza! En España los X-Men fueron llamados durante un tiempo la Patrulla X. Claro que peor fue en Lituania. Los X-Men lituanos son los X-Menai. Rogue significa pícaro. Es decir, alguien travieso o con picardía. Por eso en España se le conoce como pícara. Aunque muchos prefieren el original, ya que en algunos sitios puede ser interpretado como alguien sexy. ¿Y qué problema hay con eso? Si la chica está tremenda. Vale, sí, me hace falta una novia. Si estás interesada, llámame al 654. En Latinoamérica fue traducida como Titania. Y en Brasil, como vampira. Ciclope significa cíclope. Pero en Hong Kong se llamó Láser Eye. Es decir, ojo láser. Sí, sí. Este es un dios malo, pues dios malo. Este es gigante y verde, pues gigante verde. ¿Y este lanzarrayos láser por los ojos? Pues está claro, ¿no? Storm significa tormenta. De hecho, así la conocemos. Pero en Francia fue Tornado o Tornado. Magneto es Magnetonum en Azerbaiyán. Si no salgo ya, voy a darte dislike. Vale, vale, ya me callo. Y ahora ha llegado el momento que todos estabais esperando. Lo he estado reservando para el final por eso que todos estáis pensando. ¿Qué pasa con Wolverine? ¿De dónde viene eso de lo vez no? Hoy, en las locuras de Mogo, que soy yo, descubriremos la verdad. Wolverine, en realidad, es el nombre de un animal parecido a un oso pequeño con garras. La cosa es que a este animal, en español, se le dice glotón. De hecho, durante una época en Latinoamérica se tradujo así. El problema es que glotón también es una persona que come mucho. Y claro, si ves un cómic donde sale un tipo llamado Wolverine, piensas, este tipo te arranca la cabeza de un bocao. Pero si te lo presentan como glotón, piensas, ¿y cuál es su superpoder? ¡Comer salchipapas! Por eso, en Latinoamérica también fue traducido como guepardo. Si lo pensáis, tiene cierta lógica, ya que buscaron un animal que sonara más fiero que glotón. En España se siguió la misma lógica. Glotón sonaba demasiado ridículo, así que buscaron un animal parecido. De ahí salió el famoso lobezno. Un lobezno es una cría de lobo, con garras, y un tamaño y aspecto parecido al glotón. Otro de los nombres por los que pasó antes de quedarse con el original en Latinoamérica fue Aguja Dinámica. Sin olvidar que a Logan se le tradujo como Emilio Garra. Que poco se ha hablado de esto, ¿eh? Poco se ha hablado, sí. Pero no penséis que Wolverine ha dado problema solo en español. En Noruega el animal Wolverine es Yerth, y en Hungría es Rousomac. Así que esas fueron las traducciones que eligieron para el personaje. Ya se ha acabado el top y no he salido en ningún lado. Pero si no has dejado de salir, me cago en top. Como dije al principio, estoy sorteando It, cementerio de animales y un sobre secreto para todos los países. Podéis participar en Twitter, siguiéndome en Twitter, retuiteando este tweet y comentando ahí vuestro país. También podéis participar en Instagram, siguiéndome en Instagram, comentando en esta foto vuestro país y etiquetando a un amigo. Y va a dar de plazo hasta el día 25 de mayo. Pero voy a ampliarlo hasta el 31 para que os dé tiempo de participar a todos. En fin, chicos, dejad un like para más. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Pero lo más importante de todo es que recordéis Que pase lo que pase, nos vemos en la próxima locura. ¡Adiós, hermosos!